Buenas tardes desde la Universidad Autónoma de Barcelona. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a estas jornadas sobre la enseñanza del ciberperiodismo en las facultades de comunicación, organizadas por el Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Para nosotros es un gusto participar en estas jornadas tanto a distancia, con la conversación que tendremos a continuación con el director del Gabinete de Comunicación y Educación, José Manuel Pérez Tornero, como presencialmente con la participación del profesor Santiago Tejedor. Os presentamos al director del Gabinete de Comunicación y Educación, el catedrático José Manuel Pérez Tornero, que nos hablará sobre la importancia del ciberperiodismo en las facultades de comunicación. Lo primero es saludar a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es para nosotros un honor poder coorganizar, aunque sea entre presencial y virtualmente, estas jornadas que deberían, creo, mantenerse como una constante a lo largo del tiempo porque responden a una de las demandas básicas del periodismo en la actualidad que es adaptarse a los nuevos tiempos comunicativos y digitales y espero que de ellas salga un fruto que sea de investigación y de estudio y de trabajo compartido. Saludos a todos los amigos y vamos a tratar desde Barcelona de ayudar a la reflexión sobre los temas que nos ocupan. ¿Crees que los estudios del ciberperiodismo en las universidades van acorde a estos tiempos? Creo que no. Creo que tenemos mucho que cambiar todavía porque venimos de unos planes de estudios que están pensados para una situación de comunicación masiva que está cambiando radicalmente y tenemos varios retos que cumplir. Uno es adaptarnos a una situación en que la esfera pública se divide o se condivide entre los antiguos difusores y los nuevos participantes que son ciudadanos, que son periodistas ciudadanos que colaboran con la misión de difundir la información. También con esa nueva área o ámbito que es un espacio semipúblico donde los medios sociales participan del mismo modo que antes participaban solo los medios tradicionales y masivos y tenemos mucho que hacer, mucho que cambiar, mucho que investigar y mucho que pensar. Aunque se están haciendo esfuerzos serios, mi sensación es que todavía nos toca mucho por hacer. ¿Qué proyectos de investigación se están llevando a cabo en las universidades, sobre todo en la UAV y en las universidades españolas, en relación al ciberperiodismo? En España y también en Europa estamos llevando a cabo proyectos de investigación que tienen que ver con tres ámbitos fundamentales. Uno es cómo se transforma la rutina periodística, es decir, cómo los medios responden al nuevo contexto ciberperiodístico o comunicativo, cómo se transforma la misión del periodista, cómo las empresas modifican sus estrategias de obtención de recursos, de producción de información, incluso de alianzas estratégicas y después, y tema muy importante sobre el que estamos centrándonos es cómo los nuevos ciudadanos tienen nuevas competencias, saben criticar mejor el mensaje de los medios, cómo pueden ayudar también al flujo informativo, cómo pueden construir una esfera pública diferente, más participada, más democrática y, por tanto, cómo de alguna manera son energía vital para el flujo periodístico general. Yo creo que se están haciendo buenas investigaciones al respecto, nos queda mucho por hacer, pero sabemos que los jóvenes se implican mucho, sabemos que no son acríticos con respecto a la información recibida, que se está creando una especie de gap generacional, en el que influye también el acceso de recursos y, por tanto, sabemos que a esta nueva situación mediática corresponde una nueva política, tanto empresarial como formativa, como política de medios y a eso justamente es lo que hay que responder. ¿Cuáles son las nuevas habilidades y competencias que exige la sociedad del conocimiento a los futuros comunicadores? Podríamos dividir las competencias exigidas en tres ámbitos. Una es lo que llamamos la operatividad técnica, es decir, hay que saber utilizar nuevas herramientas, nuevos aparatos, hay habilidades de tipo táctil, de tipo perceptivo, visual, cinético, que hay que adquirirlas, porque no es lo mismo manipular un bolígrafo o una pluma que un ordenador, que una cámara de vídeo. Pero estas son las más sencillas de alcanzar, los niños las adquieren espontáneamente, prácticamente. La segunda son competencias de tipo lingüístico-cognitivo, es decir, un lenguaje es un depósito de conocimiento que se transmite de unos a otros, para manejarlo necesitamos una carga simbólica, una preparación, esto está cambiando, los lenguajes son ya multimedia, son visuales, son audiovisuales, no son solo textuales, son simbólicos, algunos son icónicos, algunos están basados en el alfabeto, otros no. Todo esto hace que renovemos nuestras competencias lingüísticas. Y después están las competencias culturales, que tienen que ver con el dominio de contextos, con el dominio de las nuevas situaciones, con el dominio, entre comillas, de lo que es la globalización, la importancia que tiene la interrelación entre grupos, etnias, países, etc. Y esto es mucho más complejo, si cabe, porque absorbe todo lo demás. Entonces, estas, en todo caso, son las tres áreas en las que tenemos que movernos con nuevas exigencias y con nuevas respuestas. ¿Cuáles crees que son los retos del ciberperiodismo? Yo creo que hemos confundido muchos de los retos en las facultades de comunicación que nos planteaba el ciberperiodismo. A ver, quiero ser prudente porque no quiero exagerar, pero me da la sensación de que hemos respondido un poco impulsivamente. Hemos pensado que el cambio era tecnológico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues dotarnos de nuevas herramientas, de nuevos sistemas de trabajo, enseñar esas técnicas, esas disciplinas, pero el cambio es más que tecnológico. A continuación hemos dicho, bueno, lo que cambia son los lenguajes, ¿no? Y entonces basta con saber que hay un lenguaje hipertextual, vamos a enseñarlo, pero es que esos lenguajes son una forma de procesar el conocimiento, ¿no? Y no hemos profundizado suficientemente en cómo hoy, en la sociedad actual, se genera conocimiento de muchas maneras y cómo el periodismo, de alguna manera, es una resultante y una síntesis de esa forma de generar conocimiento. El tercero, hemos pensado que bastaba con cambiar las rutinas profesionales, ¿no? Y aquí es donde yo creo que se han hecho muchos, muchas quimeras, muchas cábalas que no corresponden con la realidad, ¿no? Hemos empezado a pensar, bueno, la misión del periodista ha cambiado, el periodista ciudadano es más democrático, el periodista tradicional ya no existe. Bueno, deberíamos preguntarnos si la misión del periodista ha cambiado, ¿no? Y si la misión del periodismo no está más vigente que nunca, porque si la misión del periodismo es ayudar a la lucidez de la sociedad, es decir, al conocimiento justo y cabal de lo que está pasando, yo creo que hoy es más necesaria que nunca, porque hay muchos procedimientos de simulación, de engaño, de falsificación del conocimiento de la realidad y además un grave problema, hay una explosión informativa enorme, o sea, todo el mundo participa y habla y lo que se está produciendo es un fenómeno de que ante tantas voces ni tomamos posición ni criterios y nos parece que estar enterado de la diversidad de opiniones basta, no, no, el problema es que el periodista y la misión del periodista sigue siendo ayudar a conformar la opinión pública y la opinión personal y esta misión es más exigente que nunca y no la podemos sustituir con recetas y este es el gran esfuerzo que tienen que hacer las facultades de comunicación, que no es un esfuerzo cooperativo, perdón cooperativo, no es un esfuerzo corporativo, es un esfuerzo de crear nuevas alianzas con la sociedad para revitalizar la misión del periodista que es la misma de siempre pero con más énfasis que nunca y al mismo tiempo hacerlo con nuevos medios y con nuevos lenguajes, para mí que afrontando con investigación prudente y con prácticas activas esta nueva situación comunicativa es cómo podemos hacer y garantizar buenos currículos de formación de periodismo y por tanto de ciberperiodismo y buena parte de lo que es la nueva ciudadanía en el mundo, es decir, una ciudadanía que no podría permanecer al margen de la alfabetización mediática, que tiene que participar críticamente en la construcción de la esfera pública y que para eso tiene que contar con la alianza del periodismo. Sin alianza del periodismo solo la ciudadanía no lo va a poder hacer y si los periodistas se olviden de la ciudadanía y siguen pensando que el ciudadano es solamente un receptor pasivo, estamos equivocándonos del todo. Lo que necesitaríamos es cambiar de paradigma y resituar aquí los estudios y las investigaciones sobre periodismo y por tanto sobre ciberperiodismo. Muchas gracias José Manuel por tus palabras. Buenas tardes. Despedimos la conexión desde la Universidad Autónoma de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!